hola buenos días saludos cordiales bienvenidos a fd automotriz va a ser un vídeo breve corto señores vamos a dar un poco vamos a hablar un poquito de los repuestos mopar este amigo compró unas cuantas refacciones bastantes la verdad para seguir teniendo un jeep en óptimas condiciones toda la suspensión delantera suspensión trasera freno servicio etcétera perfecto hasta ahí estamos bien pero a este carro vamos a cambiarle las gomas de válvulas o los retenes de válvulas retenedores como ustedes le llame pero me ha traído lo siguiente me trajo un juego de gomas si se dan cuenta tiene los hologramas original mopar perfecto estamos bien ok trajo los empaques del tapa válvulas original mopar estamos bien perfecto con su número de partes estamos perfecto y trajo la empacadura del cárter de motor porque le vamos a hacer limpieza a la coladera no de medida preventiva original mopar perfecto que vea que el cliente invierte en buenas refacciones y me trajo el juego de taquetes buzos lifter mopar perfecto qué está pasando las personas quieren invertir en su vehículo para cargarlo a últimas condiciones y trata de conseguir las cosas genuinas porque yo les pido respuestas genuinos el detalle que esto es falso esto es pirata ok le voy a mostrar una foto de un empaque original mopar se las voy a poner en pantalla y para que sepan les voy a poner en pantalla bueno esto si lo tengo original mopar tengo una muestra con otro número de partes pero la muestra correcta así viene un embalaje mopar así vienen los taquetes mopar claro que son usados pero para que vean así viene una bolsa del lifter mopar en esta presentación no así compañeros gomas de válvulas esta goma de válvulas son piratas ok no son mopar las gomas originales aquí las tenemos vean número de partes son los mismos vean la presentación vean los hologramas vean el tipo de material ok así vienen las gomas de válvulas genuinas ok le vamos a colocar gomas de válvulas genuinas el cárter la empacadura realmente se puede montar genérica vamos a montarla los empaques el tapaválvulas vamos a ponerle una foto allí en google de estos empaques que así no vienen sin embargo empaques genéricos de tapaválvulas se pueden montar esto lo vamos a montar los buzos realmente no los voy a montar que esto no va a ayudar absolutamente nada vamos a buscarle marca moresa hecha en méxico o los genuinos también y le vamos a instalar los gorros de válvulas genuinos con eso va a durar bastante porque qué pasa aquí en venezuela montan estos kits piratas ok o de otras marcas piratonas se les cura el bote de humo pero en seis meses vuelve el carro a consumir aceite y a botar humo en el escape hasta peor porque estas gomas no aguantan alta temperatura se tuestan de manera rápida no lo ha pasado usted dueño de cryler jeep y dodge que cambia retadores de válvulas y a los seis meses está peor que antes bueno ya sabe está montando repuestos piratas mucho cuidado con eso mucho cuidado con los talleres y prestadores de servicio porque nosotros los mecánicos sabemos identificar lo pirata lo pirata de lo real ok así que busca asesoría busca invertir de la manera correcta nada señores un vídeo corto esperemos que les haya gustado y nada mucho cuidado con esto y en venezuela mucho cuidado con los aceites de motor verifiquen mucha piratería en aceite de motor cuídense mucho que está pronto ok compañeros puse aquí empacadora de cárter para el jeep liberty esto es falso nada más estudiando las puras fotos y aparte que los precios no 28 dólares 28 80 80 este un ladrón este definitivamente es un ladrón es un estafador a caramba esta publicación es de un empaque original lo que es un empaque genuino genuino como para cuánto cuesta este empaque en amazon cuesta 52 dólares compañeros 52 dólares ok entonces este no es ladrón quien estará engañando esto que te venden barato y te dicen que es genuino imagínate si lo venden 19 dólares cuánto le habrá costado aunque sea 10 dólares por lo menos le costó ese vendedor no se vayan por precios busquen indaguen en google etcétera igual que aquí el empaque de tapa válvulas se lo voy a mostrar aquí atrás dos empaques como par por 5 dólares dos empaques por 10 las empacaduras por 10 por 10 etcétera y lo increíble que cada empaque en amazon cuesta 26 si quiero los dos son serían 52 dólares versus 5 o versus 10 entonces vean imágenes vean números de parte vean embalajes señores es difícil este tema vamos a buscar aquí gomas de válvulas gomas de válvulas aquí no encuentro una publicación original muchas tienen las fotos originales pero los precios no concuerdan aunque hay un juego de gomas de válvulas en 12 dólares señores un juego de comer válvulas para liberty no se baja de 120 a 150 dólares la mayoría de estos son este foto real esto sí una foto real vamos a ver aquí 120 dólares perfecto vamos a ver acá esto sí es un embalaje original ahí está vean 120 me imagino que éste dirá no este es ladrón ok necesito las auténticas solamente me quedan otra marca en 50 etcétera ok ahí está entonces vea la diferencia en precio entre 120 a pagar 15 a pagar 9 a pagar 12 a pagar 8 a pagar 12 etcétera haga trabajo investigación usted como dueño de vehículos señores para que no lo estafen y no esté poniendo porquería a los autos fuese mucho compañeros este vídeo lo hago para explicar de detalle las gomas de válvulas en este caso para magic acá en realidad tengo dos kits se usa uno solo aquí tener cuidado en el embalaje en el tacto en las letras y todo porque los plagios cada día son más perfectos por lo menos está una bolsa genuina aunque pensaba en principio que no pero si es genuina trae las gomas de válvulas porque ya hay dos modelos vean que se traen los hologramas más este no lo trae sin embargo me puse a investigar y si este es genuino simplemente que ya de un tiempo para acá le colocan los hologramas de la marca porque incorporaron a fiat etcétera ok entonces mucho cuidado con los embalajes así viene un embalaje genuino así viene mucho cuidado hay tres modelos estos son dos y uno adicional a este mucho cuidado con esto y estos son empacaduras para la capa válvulas no